¡Suscríbete al canal! Intentamos revisar todos los vídeos que me mandáis, 10 de 10, 100 de 100 son vídeos de vendehumos o de catástrofes en los gimnasios. Y bueno, intentamos no dejar títere con cabeza y ya os digo que intentamos que no os vendan humo, que no os engañen y que no os vendan un producto fake, falsificado o incluso peligroso para vuestra salud física y mental. Por lo tanto, anexionaros fielmente a este canal, comentad a saco, es necesario que comentéis para que el algoritmo místico, mágico, funcione y nos posicione los vídeos. Y además puedes seguirme en Instagram, arroba Iron Cachas, todo junto. Y nada, empezamos con la revisión de vídeos en estricto orden de llegada. Vamos allá. Bueno, hay que decir que aquí hay de todo y de vez en cuando algún vídeo nos alegra la mente, el espíritu o hace que el espíritu se hunda en el abismo de los espíritus. Atentos a Instagram Bodybuilding. Sí, estáis viendo bien. La imagen está un poco borrosa, perdonad, ¿vale? Es un señor haciendo un muscle up lateralizado con truqui y se ha atado a un banco. Puede que no sea el banco más pesado de la historia de los bancos de los gimnasios. Pero a ver, ¿qué os voy a decir? A nada que pese 25 kilos, hay gente que hace más elaps con más. Pero es que eso es un banco. ¿Que tú te imaginas cómo te está dejando los aductores y otras cosas que podrían ser impactadas durante el gesto mecánico? Pues nada, espero que sea muy amigo del dueño para que le deje hacer eso. Pero vamos, ¿divertido? Ha estado, totalmente. Muy guapo. Lidia Mariana entrenando potencia y resistencia. Entrenamiento de piernas y pone natación, pone natación. No sé qué decir. A ver, se me ocurre algo. Se me ocurre pensar. Yo llevo viendo natación olímpica, los 50 años, mínimo. ¿Vosotros pensáis de verdad que los grandes olimpistas, los grandes nadadores, han usado ese ejercicio de pateo frontal colgados de una barra? Yo esto lo he entrenado, cuando hacía mis cursos de natación, lo hemos entrenado, pues, agarrados al borde y ejecutar las patadas de diferentes tipos, modalidades y formas. Pero, sinceramente, ¿cuánto tiempo pensáis que esta señorita va a estar aguantando el agarre y la barra? Y, por lo tanto, ¿cuántas patadas va a ser capaz de dar? Porque, claro, aquí pone potencia y resistencia. Bueno, pues, a ver. Sacar potencia en ese gesto, pues, a ver. Yo no digo que no, pero lo veo complicado dar tu patada más potente. Y, desde luego, resistencia, ya os digo yo, que no aguanta así ni 30 segundos. Y cualquier carrera de natación sobrepasa seguro los 30 segundos. Especialmente en la modalidad de mariposa, que es para lo que yo veo que está diseñado ese ejercicio. O sea que, resistencia, pues, no lo veo, no lo veo. Me parece estrafalario, sinceramente, me parece estrafalario. Y, sinceramente, ¿no pensáis que no es lo mismo en el agua aletear que pegar golpes a ese balón? ¿A que no es lo mismo? ¿A que da la sensación de que en cualquier momento haciendo eso se puede hacer daño en la columna, en la cadera, en los hombros, en los codos, en las muñecas, en las manos? Bueno, ya te diría que hasta en los empeines. Por lo tanto, me parece un invento macabro. No sé si será divertido, pero es un invento macabro. Bench mob. I accidentally loaded 409 pounds on the bar. Una chica, ¿qué va a hacer? Pues, a ver, ¿qué va a hacer? Un peso muerto. Clásico. Amigo. Amigo. Quiero que os fijéis en la nariz, ¿vale? Fijaros en la nariz. Fijaros en muchas cosas. Guau, estoy de verdad, ¿eh? En serio, ¿eh? Aplaudiendo con las orejas a los pesos muertos, sobre todo estos, llevados al límite. Fijaros, está sangrando. Esa chica está sangrando por la nariz. Fijaros el energúmeno de la derecha, pegándole gritos. No sé, ¿qué pensáis? A ver, puede que alguno diga, a mí de vez en cuando me sangra la nariz. A ver, yo ya no me acuerdo de la última vez que me pasó, pero alguna vez sí. Dos o tres veces en mi vida. Y, bueno, pues, no sé. No sabría decirte por qué fue, pero aquí sí sé decirte por qué ha sido. Ha sido por una presión insoportable. Y esa presión, esa sangre por la nariz, pues, seguro que no es bueno. Seguro que no es sano. Seguro que no es productivo. Por lo tanto, rechazo, rechazo este tipo de cosas. No puedo con ellas. Dice, accidentalmente puse más de lo que podía mover. Sí, vale, pero también puede ser el fallo durante una repetición de un peso que a veces mueves y a veces no. A ver, hay que valorarlo. Cada uno que haga lo que le salga a las pelotas. 116.000 me gusta. ¿Qué es lo que os gusta? ¿Que esta señorita termine en el hospital con un derrame cerebral? Eso es lo que a la gente le gusta. Vaya banda de... Me callo porque no, porque no está bien. Hay que... ¿Verdad? Contar hasta... Hasta mil. O sea, tengo que contar hasta mil. Para no decir lo que pienso del energúmeno, del entrenador, Que le... Uy, no ha sido nada. Un poquito de sangre. Buah, qué hostia le metía. A este, al otro. Y a la chica, por favor, le pediría que se dedique... Pues... Yo qué sé. A cualquier cosa. Menos a eso. Debería ahora mismo estar... Asustada. A no ser que su vida dependa de ello y la pague en una pasta. O tenga que alimentar a su familia así. Que lo dudo. A que tú también lo dudas. En los comentarios, por favor. ¿Qué os ha parecido lo de la chica sangrando por la nariz después de hacer un peso muerto? Con más carga de la que podía mover. También podéis fijaros, eh. En la posición de la espalda. En la técnica. Para todos esos que dicen que es una cuestión de técnica. Que la técnica es clave en un peso muerto. Pues fijaros. Para todos esos que dicen que es clave subir un peso muerto con técnica perfecta. Ahí tenéis. Un ejemplo. De una chica que seguro que es más flexible que tú, que yo y que toda la compañía. Seguro. Y ahí la tenéis. Simplemente tirando para arriba. Con la espalda. En modo Jeff Cavalieri. Y reventándose algo por dentro. Es terrible. Terrible, ¿verdad? Vaya vídeo, eh. Guau. Vaya vídeo. Qué miedo. Bueno, y para terminar, un vídeo del profesor Sorrequieta. Vamos a ver qué nos dice. Lo primero que debes saber para hacer una sentadilla. Inicia el movimiento llevando la cadera hacia atrás. Primero cadera, luego flexión de rodilla. Buah, bestial, bestial. 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 A ver, os cuento. De a mí me gusta, eh. De uno de los ejemplos, de uno de las performances más patéticas que he visto en mi vida. Fijaros, eh. Está con zapatos, eh. Esos son zapatos. Es patético, eh. Profesor Sorrequieta. De pronto te está diciendo, pumba, que proyectes la cadera hacia atrás y luego las rodillas. A ver, una cosita. ¿Vosotros pensáis que es posible que al hacer una sentadilla, no solo no proyectes la cadera hacia atrás, sino que trates de bajar coordinando las acciones articulares en todos los puntos clave? ¿No pensáis vosotros que es posible durante una sentadilla, en este caso al inicio de la fase negativa, coordinar todos los puntos articulares para que el gesto mecánico se produzca a la vez? Digamos, en un bloque compacto, en un bloque uniforme en el que cada articulación asuma su responsabilidad. Yo creo que es razonable, ¿no? Un movimiento, no con una barra, sino un movimiento con 120 kilos, en el cual directamente proyectes el pecho hacia adelante, porque la cadera se va hacia atrás, hace que las piernas, que supuestamente en la sentadilla deberían ser algo importante, hace que los cuádriceps en la rodilla, que supuestamente en una sentadilla debería ser algo importante, pasen a un plano secundario. Es el plano secundario en el cual ya durante todo el gesto está acondicionado por la proyección del pecho hacia adelante. ¿No pensáis eso conmigo? Por lo tanto, eso que está haciendo, además fijaros, ¿eh? Fijaros. ¿Cómo? Al iniciar la fase de subida, comete el error de siempre. Primero, ahora lo hace al revés. Extiende las rodillas, con lo cual el pecho se queda adelante, y luego tira hacia atrás. Entonces, esa técnica de sentadilla es horrorosa, horrorosa. La sentadilla debería ser ejecutada en un bloque, tanto al bajar como al subir. Independientemente de que tú decidas la posición relativa final que vas a adoptar durante el gesto, porque eso se puede modificar. Por ejemplo, colocando unas taloneras, automáticamente la flexión relativa de las rodillas va a ser mayor que la flexión relativa en la cadera. Automáticamente. Pero, en bloque. Por favor, en bloque. Pero, ¿le habéis visto? Uy, perdón. Perdón. No era mi intención, ¿eh? ¿Vale? No era mi intención. Profesor Sorriquieta. En los comentarios. Carta libre. Para comentar lo que pensáis sobre ese pumba, ¿vale? Que ejecuta al inicio del movimiento. Algo me dice que esta es la primera, pero no va a ser la última vez que este señor salga por aquí. No sé. Tengo esa sensación. Ailo Master for World. Gracias a todos. Es lo que hay. Ha sido duro, ¿eh? Muy duro el vídeo. Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete. Somos Iron Masters. Iron Masters. Iron Masters.